Tráigan oxígeno, el bulto quémelo, el fuego pruébelo, hasta que pienses mijo Que lo contrario ya se vuelve tu adversario, embecilado en barrio, piensa en como si callas El bulto quémelo, el fuego pruébelo, hasta que pienses mijo Que lo contrario ya se vuelve tu adversario, embecilado en barrio, piensa en como si callas Los guilty del dream team, abríedamos el linti, abrígate el respeto siendo humilde Por más letras que tindi, por más delirio superior es que inventí No te sientes libre, intención asequible en cualquiera, viviendo como un número aspirando a hacer moneda, o gastar tu número aspirando y quedando sin moneda pela Los niños sueñan que han dejado la escuela, la escuela es un cepillo que moldea la era La televisión un piño que te sé creer que es buena, los peces gordos nada sin cadenas sin condenas y la gente a duras penas tiene su barriga llena Países se velan por mal, la gente se fuerza por paña, el plan que has decidido donde está El dinero obligatorio es y aunque disfraz no lleves, debes vender cada lágrima que tanto te ha costado de tener Oigan oxígeno, el bulto quémelo, el fuego pruébelo, hasta que pienses mijo Que lo contrario ya se vuelve tu adversario, embecilado en barrio, piensa en como si callas Oigan oxígeno, el bulto quémelo, el fuego pruébelo, hasta que pienses mijo Que lo contrario ya se vuelve tu adversario, embecilado en barrio, piensa en como si callas Cuidado en falda, que ya los problemas no se resuelven con palabras, que cualquiera salta Chiqui pam pam, si chiqui pam pam, maltratando seres, bam bam, chiqui pam pam Con la mente en la pata de este pendejo, con un bulto en la espalda diciendo que llegara lejos Piensan que la vida es un juego, no saben que juegan con fuego, con fuego, quemando luego, quemando luego Hoy en día es así, no hay caras feliz, sin un buen botín que lo haga sentir un quimo Ten un poco de reflexión, si no van a parar en un cajón, en una prisión O peor, que peor, que arrastren por el mismo camino, su futura generación O peor, que peor, que arrastren por el mismo camino, su futura generación Cerca oxígeno, el bulto quémelo, el fuego pruébelo, hasta que piensen mijo Que lo contrario ya se vuelve tu adversario, embecil dato en barrio, piensa como si callas El bulto quémelo, el fuego pruébelo, hasta que piensen mijo Que lo contrario ya se vuelve tu adversario, embecil dato en barrio, piensa como si callas Cerra tus párpados, conejitos, van de oveja negra, duro y frío, ataca el lobo con el corazón de piedra No hay parche, no hay herida, tus entradas son salidas Pa' que anden pidiendo mercy, muertos exigiendo vida Conocer punto clave pa'l acceso, sesú, cocinar la buena mierda sin que falte el aderezo Ya que preso en la basura, no escapa el vertedero Como yo a los 29, no dejo ser raperos Cuando bancando cultura, hablando de la unión Cuando llega un grupo nuevo, arrancan como maricón Diciendo somos serios, acá nos gusta lo real, solo son copias y bandes malos en su mundo artificial Como Paco Flaco, regatando el taco, meneando la cartera por 10 mil agüe la atracó A tu encéfalo y por tal amo, jugoso y los machacos Otro muerto va sin la vida, que calidad no va todo Garcígeno, el bulto quémelo, el fuego pruébelo, hasta que piensen mijo Que lo contrario ya se vuelve tu adversario, embecil dato en barrio, piensa como si callas El bulto quémelo, el fuego pruébelo, hasta que piensen mijo Que lo contrario ya se vuelve tu adversario, embecil dato en barrio, piensa como si callas El bulto quémelo, tal vez mejor que 2050 Onder y todo el respiro, cierro un momento,ückt fortale-lo con minor Y desprendla en barrio, a veces menos en la misma Chau, chau, chau Gracias por ver el video.